Bueno, acá estamos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer así un estilo moussaka, me estoy filmando solito, vamos a hacer un vídeo rápido, ok? Así que, nada más que también le vamos a poner carne picada, ok? Vamos a hacer esta comida ya de Palestina, que la usan mucho en Grecia, se come mucho, pero solo con berenjena, salsa, un poco de queso, sí, claro. Vamos a hacer eso y vamos parte aparte, rapidito, rapidito, así, chao, lo puedo ver, dale. Ahora vamos a hacer esto. Bienvenidos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!